Mera DJ Ellos lo saben que no está en este nivel Llegó la hora de que te quiten la palca Marisa deja si por el cuello la besan Como le gusta se trajo a su media hermana Su media hermana Juana es lo que la cabeza Juana baila, fuma, besa el nemo, prende a marihuana ¿Dónde está lo que fuma marihuana? ¿Dónde está lo que fuma marihuana? Dile a ella que me lo ponga pa' atrás Aquí la vamos a mostrar Tra, 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 tra Aquí la vamos a montar Que se pudra Dile a ella que me lo ponga pa' atrás Llegó la hora de que te quiten la palca Maduro, maduro Fronteo, teo, teo, teo Dile a morrera Dígame usted DJ Cronos Mambo DJ